En busca de algo diferente, ven este sábado 23 de julio a Club Crash, Club Crash, Club Crash, Club Crash, Club Crash, Club Crash está localizado en el 7277 Badgin Avenue esquina con Sherman Way en la ciudad de Bannay, DJ Nacho estará mezclando la mejor música de los 80's, 90's y actual, Mujeres gratis toda la noche, Club Crash, Club Crash, especiales de bebida, tequila, cerveza y lo que tú quieres tomar, para más info, 714-584-5380, 714-584-5380, mayores de 21 años, viste para impresionar y no para que te impresionen, Club Crash, donde los amigos llegaron para quedarse.